la verdad que estoy a punto de hacer una mezcla alimenticia que es muy conocida pero es muy rica un poco de atún y mayo con papitas fritas me salió como una canción pero tengo que contar algo en el dato de hoy es acerca de la conserva no fue fácil si esto no nació en 1795 ya napoleón estaba muy preocupado porque todos sus soldados lamentablemente se mal alimentaban porque porque los alimentos se echaban a perder no existía nada en conserva por lo tanto se le ocurrió algo y dijo vamos a hacer un concurso y vamos a invitar a todo el país a que alguien invente algo para conservar los alimentos para nuestros soldados y como le dije en 1795 cinco años después aparece un señor presentando a napoleón esto un frasco en donde en su interior el alimento le asegura que podía durar mucho tiempo y así fue y ganó el concurso pero las cosas no resultaron bien porque esto difícil de transportar y además se quebraban pasó otro tiempo y nace lo mismo pero en lata y ahí recién podríamos decir que la lata de conserva pero también tuvieron otro problema cómo abrirla y saben cómo lo hacían colocaba la lata ahí con el chataján con la dada el sable con cuchillo con cosas puntudas con piedra con lo que viniera sin senes y martillo había que abrirla y eso pasó una buena cantidad de tiempo hasta que después a alguien se le ocurrió hacer el abre lata otro invento con arte ingenio sí y lo tengo aquí el más simple pero la problemática es que este invento lo vinieron a hacer después de la conserva cuarenta años después cuarenta años nace esto no les parece insólito y en cambio hoy tenemos una nata de conserva que se abre y listo y se acaba el problema bueno mejor frente a este dato ningún comentario